¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock Y bienvenidos chicos a un capitulazo de locos Hoy va a ser día de capturas, ya lo sabéis Ya algunos me lo habéis puesto ahí en los comentarios Así que, let's go, vamos hacia abajo, hacia Ciudad Carmin Y a ver que nos encontramos, podemos capturar buenos pokés Así que, let it go He puesto en el equipo a Steve, ¿vale? No porque me interese especialmente levelearlo Pero es que realmente tener un normal psíquico Como era señor G Para un gimnasio de tipo lucha es verdaderamente ridículo Así que, dicho y hecho Vamos a comprar Pokéballs Antes de nada, porque no quiero failear con esto ¡Ah, no tengo Pokéballs! No, pues no, quiero tener Pokéballs, ¿vale? Aquí, hola, ¿puedo ayudarte en algo? Claro que sí, hermano Compramos... ¿No tiene super bolas? Tiene super pociones, pero no tiene super bolas ¿Qué vacil es este? No tiene nada, me cago en San Pitopato Pues nada, compramos... Tío, 20, pero me sobra Ahora mismo tenemos todo lo que queramos Ah, por cierto, podemos vender Podemos vender, espera que se me ha olvidado Una pepita Y la pepita que nos dieron Aquí, vender Y el trozo de estrella que encontramos 4.900 de locos Y pepita 5.000 de locos Perfecto Y ahora sí que sí, chicos Vamos hacia la luta La de abajo, ¿vale? La de aquí abajo de Ciudad Celeste Podemos capturar Y la siguiente Que es de Camino a Ciudad A Carmin Si llegamos Que espero que sí También podemos capturar Así que Let's go Hola Hola, os han robado un poco, ¿verdad? Os han robado un poco Hola, señor ¿Qué pasa? Aquí te van una MT Escavar, exactamente Pero no sé si... No sé si aquí será la misma MT Supongo que sí Hola, pichón Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Yo? Soy un ciudadano normal y corriente ¿No me crees? Let's go Combate contra el Team Rocket Empezamos fuerte ¿Por qué? Porque podemos Un segundo Que voy a mover esto Estoy teniendo ligeros problemas Con el micro últimamente Lo cual no me mola mucho Pero bueno Team Rocket Dos pokés Zindachop Vale, vale, vale Cuando dije que bonito era este No os gustó nada No os gustó una mierda A mí sí me gusta, la verdad Me parece chulo Disparador Vale, es que me gustan todos La cosa como son Me gustan todos Menos Menos Withsweet Withsweet No sé por qué le he pillado tirria Eso de que me haya matado un poco No, no me gustó No me gustó Lindur Ojo Liten Con Jundur Vale, este ya lo hemos visto Este ya lo hemos visto, ¿no? Sí, le vimos, le vimos Le vimos No me acordaba No me acordaba del nombre Vale, disparo de lodo De señor Darío Y Lindur A tomar por saco Vamos a levelear A nuestro Lo diré Lo diré Lo diré Wicans Wicans Me rindo Mira tranquilamente Hasta luego, hermano Voy a ponerle el primero Me da la MT Que es la MT 28 Escavar ¿Escavar? Puede ser No lo sé Ahora lo comprobaremos A ver Hola Aquí le dirás que de devolver, ¿no? Nada, no, no, no Aquí no te dicen de devolver Ni, ni, ni Ni nada Ni nada Vale Mochila Vamos a ver si es la MT Escavar o no Caja MT Abrimos Excavar Vale Es verdad que podemos utilizar las MT No estaría de más Y no sé si son infinitas O finitas Vale No lo tengo muy claro Entonces, no Darío no puede aprender a excavar ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Qué es tipo volador? ¿Tierra? Pues nada Rayo hielo no estaría mal Recurrente Rugido Tumba rocas Es que no tenemos ninguna Por stab realmente Lo cual es una shit, baby Una shit Vale Pues sin más dilación Con Pitru Nos llegamos A la ruta Es esta, ¿no? Ruta 5 Ya Ruta 5 Poco se habla de que llevamos ya Dos medallas de gimnasio En 7 capítulos Bueno, este es el octavo Pues nada 3, 2, 1 Primer Pokémon de la ruta Número 5 ¡Oh, qué chulo! Azurli ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Eh, picotazo A ver No creo que lo mate, ¿no? No lo matas, no lo matas, no lo matas ¡Uh! ¡Uh! Vale Azurli En rojo No está mal Vamos a Vamos a tirarle Ya lo tenemos paralizador Ayer perdimos un Pokémon Si no lo habéis visto Podéis ir a verlo, ¿vale? Lo tenéis en el channel Vamos allá Captúrate, Azurli 1, 2, 3 ¡No! ¿No se captura? ¿En serio? Vale, pues otra Otra más ¿Qué tipo será? ¿Volador normal? Supongo que sí, ¿no? 1, 2 ¿No? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pachando? Por cierto Este evolucionará en tipo agua Imagino, ¿no? ¿Otro tipo agua? ¿Me lo estás diciendo en serio? Estoy flipando Otra Pokémon Va, Azurli Azurli, hermano Te quiero Tú me quieres Lo sabemos Lo sabemos los dos Así que 1, 2, 3 ¡Pau! Pa, 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 pa Perfecto Perfecto, perfecto Vale, será tipo normal volador ahora Imagino Y luego evolucionará en un tipo agua Agua volador o algo así Puede ser clave para el gimnasio, ¿eh? Ojo, ojo ¿Quieres ponerle un mote? Sí, hombre Hombre Hombre, chavales Un random A ver quién tiene la suerte De llevarse a este Azurli Pa, 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 pa Fabio Andrés Acevedo Vale Pues Fíjate que ni me acuerdo Debiste comentar en los primeros vídeos O algo así Porque no te he vuelto a ver A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí No lo sé Fabio Se lleva el mote de Fabio Eh Fabio Perdón, perdón Que no lo pongo el gameplay Tengo que poner el gameplay Ahí está Perdón, perdón, perdón Fabio Start Ok Se va a la caja virus Que no lo queremos en la caja virus Repito Vale, ¿qué más había aquí? Azurli ¿Y qué más? Pitnap Que ya lo teníamos Y Team Dish Team Dish Hubiera molado Pero otro tipo agua Es que hay tipos agua O sea, vamos a ver Hay demasiados tipos agua, ¿vale? En este juego Pues nada Bajamos por aquí Y ya llegamos a lo que sería la guardería ¿No? Entiendo Vamos con un picotazo ¿No lo mata? Incredible Incredible Voy a poner el primero Sí que sí Al señor Moya Señor Moya Soy Luis Moya Luis Moya Soy Luis Moya ¿Qué tal? Vale No hay Oh ¿No está la guardería? What the fuck? ¿Qué pasó aquí? No entiendo nada No entiendo nada Vale, y esto es la vía subterránea Vámonos Que nos vamos a la vía subterránea Aquí no hay combates ni nada, ¿no? Hola ¿Tienes un Giblings? ¿Quieres cambiarlo por mi Real Teu? ¿Qué cambio más jodido, eh? ¿Qué cambio más jodido? No lo cambiaría Yo no lo cambiaría, yo creo, eh Un planta psíquico Por un dragón eléctrico Buf Buf No creo que lo cambiase Ni de coña Ni de coña Si no existe el tipo hada Ni de coña Por cierto Me habéis dicho Que hay objetos ocultos Y que son como circulitos Pero yo no he visto ninguno todavía Entonces me voy a intentar fijar A ver si veo alguno, ¿vale? A ver si vemos algún objeto oculto Hola ¿Qué me cuentas? La gente suele perder cosas en esta vía subterránea Ya, seguramente hay objetos ocultos Pero bueno, tampoco quiero perder el tiempo con eso Ruta 6 Con piturenos Ruta 6 Aquí podemos capturar Aquí había objeto, me suena Bueno Ah, sí, sí Mira, 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 mira Mira Eso es Vaya cidra Vamos Esto es curativo Es esa sombra Esa sombra Me acabo de fijar Vale, 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 vale Pues hay que tenerlo en cuenta, eh No te creas que es fácil de ver Ok Pues vamos a hacer un combatillo Yo creo por aquí Y ahora entramos en la hierba alta No hay muchos bichos por aquí Bueno, habrá que comprobarlo Habrá que comprobarlo, compañero Witsuit Sale Moya Aquí viene nuestro Buikans Y vuelve Darío Porque aquí no hay nada que hacer Le metemos un picotazo Y a su casa Witsuit otra vez Pues lo mismo Metemos a Moya Cambiamos a Darío Y megacuerno Picotazo Esto es fácil, eh Esto lo paso rápido Porque al final no tiene ninguna complicación No va a haber ningún problema Y Darío revienta Que da gustito Que da gustito Y Moya sube al 9 Estaría bien que Moya Aprendí algún ataque de tipo agua ¿Vale? Porque os lo voy a enseñar No tiene ninguno Tiene 3 ataques de fucking veneno Y eso es un problema Porque los de tipo acero Pues countean 100% Al pobre Moya Hola, hola, hola Soy Luis Moya Vamos a ver Soy Luis Moya ¿No habéis visto ese audio? Es buenísimo Es brutal A ver, vamos a ver Primer Pokémon De la ruta número 6 Es... ¡Sí! ¡Sí! Me... Miau 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 Con mi Miau Chicos El que vimos en nuestra casa El que tenía nuestra madre Me gusta Me gusta Vamos a hacerle Pa, 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 pa Ácido Aunque cuidado Que estamos a nivel 9 Tampoco quiero Flincheamos Vale Ya está Es tipo fantasma Es tipo fantasma Vamos con Darío Pero... Me paraliza Me paraliza, hermanos Voy a tirar Pokéball y ya está No me quiero complicar Vamos Miau 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 Uno Dos No Qué pena Qué pena, hermanos Otra, va No le quiero tener que hacer daño Por favor, lo pido Por favor, eh Por favor Uno Dos Tres Sí 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 Es tipo normal Para el gimnasio tipo lucha Puede ser clave, hermanos Puede ser clave Perfecto Perfecto Alguien se va a llevar el mote De este Miau Mikiu Que evolucionará Claro Porque mi Mikiu No evoluciona Pero Miau Sí Hombre, claro que le quiero poner un mote Volvemos a la zona de motes Y mucha suerte, chicos Porque este Pokémon Puede ser muy clave Let's go Mucha suerte, chavales A ver quién se lo lleva ¿Quién se lo lleva? Samuel García García Enhorabuena, Samu Que también comentas bastante Así que Enhorabuena, crack Ponemos otra vez el gameplay Ahora que no se me olvide Por favor Gracias Samuel Se lleva a Miau Mikiu A ver Le voy a llamar Samu ¿Qué te parece? Samu Me gusta Samu Me gusta más que Samuel Señor Samu Enhorabuena Tienes un Miau Mikiu Que no podemos ver Porque está en el PC Así que Luego lo vemos Pues nada Continuamos Otro combate, ¿no? Claro que sí Claro que sí Aquí no hay fin No hay fin Jamás te he visto aquí Eres fuerte Que dos capturas, eh Un tipo Un tipo volador Y un tipo fantasma Para el gimnasio Tipo lucha Poco se habla, eh De hecho en el gimnasio Tipo lucha Quien no va a servir mucho Es ¡Oh! ¡Vive el free! ¡Vive el free! Que es como Vive libre, ¿no? Vive tu vida Vale, cuidado, eh Cuidadito con este Voy a ir ahora con Emanuel Emanuel es el que menos Va a servir para el gimnasio Chavales Porque es acero agua Y el acero Pues como que no, ¿no? O sea, las cosas como son Tiene ráfaga, chavales Tiene fucking ráfaga Vamos, Pimisil No me quitas nada, ¿no? No me quitas nada, chaval Lanza llamas Y vive el free Lo siento mucho Puedes arder En... No muere No muere Lanza llamas otra vez Podría haber hecho golpe aéreo Pero bueno, da igual Pimisil Lanza llamas Y ya está Luego, hermano Y sube el 10 Aprende algo Aprende algo, hijo mío Aprende algo Que no cuesta nada No cuesta nada Aprender un ataquillo, ¿no? Nivel 10 No estaría mal ¿Esto es combate doble? ¿Es combate doble? No, es combate... Vale, puedo hacer combate individual Vale Vale, vale, vale Combate individual Tranquilamente Vamos a curar Y luego ya va moviendo Porque no quiero problemas Dos pokés Cravarou Eh... Cuidadens 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 Porque Cravarou Nos daba problemas Emanuel Aunque es tipo lucha Ultra puño ¿Cómo? ¿Cómo veis mi habilidad Para jugar a Pokémon? ¿Cómo la veis? Vamos con Freddy Que intimida además, ¿eh? Intimida a este Cravarou Lo cual... Buah, es que intimidación Intimidación Es cremita, ¿eh? Pero cremita fresca A ver, que me están escribiendo Por WhatsApp Y vibra esto Y no quiero que os moleste Voy con Triatake Vamos a ver Si lo quemas O lo paralizas O algo Estaría de locos A ver qué tal A ver qué tal ¡Boo! ¡Madre! Pero cómo pega Freddy, niño Pero cómo pega Freddy ¿Qué ha pasado Freddy, hermano? Ratigarde ¿Cigarde? ¡Oh! ¡Oh! Chavales Se viene la evolución De Ratzel Vamos con Fimo Porque es tipo lucha Y podemos reventar a este Que es tipo normal A ver A verlo Quiero verlo Quiero verlo ¡Quiero verlo! ¡Qué chulo! Dios Da asco Y todo Pero me mola muchísimo Doble patada Por supuesto Danza Dragón Danza Dragón Esto puede ser Un problema En otros combates En este no creo que lo sea Porque creo que lo voy a matar De dos golpes Uno En efecto Y dos Perfecto Perfecto Oh, mama Oh, mama Danza Dragón Con Ratigarde Menos mal Que tenemos tipo lucha Todavía Si no tuviéramos Ninguno tipo lucha Tendríamos problemas Porque no tenemos hielo Tampoco Nuestro starter No puede morir Chicos No puede morir Llegamos a ciudad Carmin Chavales Vamos a curar Primero de todo Porque están los pokés Un poco tocados Y vamos a hablar Con este hombre de aquí Que acabo de ver Y que me resulta Ligeramente sospechoso Hola Hola Eka ¿Qué tal lo llevas? Soy uno de los ayudantes Del profesor Oak ¿Has visto ya al otro ayudante? Tenía algo que entregarte De parte del profesor Oak Eka Comentó que iría a buscarte Por la ruta 2 Vale, vale, vale Este es el de Estello ¿No? Pasando el túnel roca No vamos a capturar En el túnel roca Ni nada por el estilo Porque lo voy a dejar Para más adelante Tenemos mogollón de Pokémon De hecho vamos a ver Los que acabamos de capturar ¿Vale? Vamos a ver aquí En el centro Pokémon No os preocupéis Que todos os vais a llevar mote ¿Vale? Vamos a capturar un montón Y va a haber Pokémon Super chulos Entramos en el PC Y movemos Pokémon Perfecto Aquí están Esto lo vamos a mover Con vuestro permiso A la caja buena ¿Vale? No, aquí no Aquí, aquí Eso es Y ahora el señor Mimikyu Se viene para aquí Vale, a ver A ver Miau 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 Normal Fantasma Pepino Porque no le afectan Los de tipo normal Los de tipo lucha Es una buena cobertura Para el tipo normal O sea, es que es perfecto Pick up Tiene pick up Bueno, recogida Tampoco es muy cool Lenguetazo impresionante Y poder oculto Le voy a meter en el equipo Sí, sí, sí Lo saben los astros Quitamos a Witsuit Hermanos Porque hay que que te diga Steve O sea, un saludo Y Azur Azurli Es tipo agua ya Vale, es tipo agua Es que es Azurril ¿No? En vez de ¿Cuál es la pre-evolución? No, es que Es Marril el que es tipo El que es tipo agua Azurril no es tipo agua Pero bueno Está bien Sube el ataque Huge power Huge power ¿Habéis visto esto? La habilidad oculta De 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 este De Azurril Que multiplica el ataque Por 1,5 Si no me equivoco Pero claro Parece más especial Que físico Ah, pues no es físico Es físico Poco se habla de esto Lo malo es que es normal Para el gimnasio no vale Para el gimnasio no vale Pensaba que iba a ser volador Pero es normal Así que En principio Se quedan ahí Muy buena captura hoy La de Miaomikyu Muy buena captura Vamos al barco ¿No? Porque no podemos entrar al gimnasio todavía Y la cosa sería ir al barco Y a lo mejor nos da tiempo hoy Veremos si nos da tiempo A luchar contra Nuestro rival Nunca se sabe Disculpe Tiene su ticket Aquí lo tiene Ticket barco Adelante Entramos chicos Al SSN Bueno SSN Hola señor Los pasajeros están impacientando Los más aburridos Podrían retarte Vale Nuestra habitación ¿Dónde estaba? Porque había una habitación Donde podías curar ¿No? Este quiere combatir Venga Vamos a combatir un poquito Así nos vamos poniendo en tono Chavales Dos poques ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Hala, hala, hala! Este le quiero Este le quiero Pero lo saben Lo saben En Kuala Lumpur Lo saben Nivel 18 Chavales Tiene intimidación Viene Fimo Parece normal Siniestro ¿No? Zoruba y Growlithe Zoruba y Growlithe Es easy peasy Vamos con doble patada De hecho Ahí lleva uno Y ahí lleva otro Ok ¿Qué más tiene? ¿Tiene algo más? Otro Growlithe Vale Pues hacemos lo mismo Metemos a Moya Y ahora Cambiamos Para evitar la intimidación Que siempre está bien Giro fuego Lo siento chaval Doble patada Y hasta luego Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien chicos Vamos bien Espero que no os moleste Que acelere mucho Quiero decir Los combates cuando están hechos Están hechos Entonces mejor acelerarlos Y no perder mucho tiempo ¿Esta quiere luchar también? ¿Dónde está mi Mi camarote? Hola Este no es Combate Bueno no pasa nada ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Pues tampoco pasa nada ¿Sabes? Yo estoy acostumbrado a entrar En los camarotes de todo el mundo Este juego funciona así Hermano Giblings Cambiamos Darío aquí Darío lo tiene Counteadísimo el tipo eléctrico Counteadísimo Buenas combinaciones de tipos Nos han salido A lo tonto con estas capturas En general Cremita Es verdad que el por 4 de Darío ayer De Darío perdón De Fabio Pues mal Pero bueno Bien Aquí vamos Ralteu Otra vez lo mismo Metemos a Moya Igual podemos con Moya Pero es tipo psíquico No quiero jugar mucho Voy con Darío Darío puede Picotazo Y hasta luego Y sube al 12 No aprende una puñetera mierda Este Pokémon Pero bueno Igual no sirve de nada Para el gimnasio Todo hay que decirlo Vale va Camarote Quiero el camarote No está nuestro camarote Por ningún lado hermanos Porque estaría bien saberlo Hola Hola La evolución La evolución De 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 Jiglings Que bonito Wigglymar Que guapo Estoy deseando verlo Algún día lo evolucionaremos Eso seguro ¿Dónde está el camarote? ¿Hay camarote en este juego? Hay muchos combates aquí Toda la historia Pero vamos a ir a combatir Con el rival ahora Yo creo Creo que sí Vamos a ir a por él No tengo miedo chavales Miedo Miedo ¿Qué es eso de miedo? Ya buscaré a lo mejor Fuera de cámara por aquí y tal Pero Creo que Ha llegado el momento De enfrentarse A nuestro rival No estoy curado ¿Qué más da? Voy a abrir con Freddy Que tiene intimidación Y ya sabéis un poco Como funciona esto A luchar chavales Hello Señor Corona Bonjour Eka Ya sabía yo Que te vería por aquí Eka ¿Te han invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Adéntrate en las zonas de hierba alta Vamos para allá chicos Combate contra nuestro rival Contra Azul Bueno Coronap Coronap No voy a decir la palabra Porque dicen que se desmonetiza Y esas historias Pidgeowine Es verdad Tenía Pidgeowine No me acordaba Está bien entrenar con Freddy Entonces Está bien con Freddy Hidropulso A ver cuánto le quita Debería quitarle Y eso de intimidarle está muy bien Oh Más de la mitad Oh yeah Oh yeah Excavar Pues muy fácil ¿no? Lo tenemos fácil hermanos Metemos a Pidgeowine Y te lo comes Picotazo Lo mato Yo creo que lo mato Lo mato Lo matamos Empezamos bien Se me desconectan los cascos Seguimos un poco mal A ver Espérate 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 Pero a ver ¿Soy retardado? ¿Cómo es esto? Ahí está Vale Perdón Perdón ¿Qué más tienes? Rattigarde Esto ya lo sabemos ¿No hermanos? Ya lo sabemos Se viene Fimo Fimo hermano Vas a reventar A Rattigarde Doble patada ¿no? Yo creo O sea Igual Si he matado al anterior A doble Defensa férrea Que cerdivir Que hijo de cerdo Doble patada No lo mato Pero es que no le quito nada Chavales Que no haga danza dragón Que no haga danza Demolición Vale bueno Eso Te lo puedo comprar Porque no es por stab No es por stab Vale Doble patada ¿Uno? Un crítico estaría de Locos Un PS Un PS Compañeros Doble patada Demolición Vale no me matas No me matas Perfect Perfect Sabes cuando viene El criticazo Doble por dos Por cuatro Por dieciocho Y muerto Rattigarde Vale Fimo va a subir de nivel A ver si aprende alguna cosa Hace mucho que no aprende nada ¿no? Estaría guay Fimo Pues no Vale Y Brotel Y Brotel Y Visur Con Grotel Ok Ok Este será planta tierra Puede ser ¿no? A ver Darío es nuestro Principal counter Moya lo será bastante guay Bueno es que el tipo tierra tío Freddy no está mal Freddy no está mal aquí Lo que pasa es que no tenemos nada de veneno ¿no? No tenemos nada de veneno Realmente Vamos con Darío Vamos a ver Vamos a tantear el terreno Que bonito Que chulo Que chulo Danza pluma Vamos con danza pluma Aunque igual es especial ¿sabes? Y aquí me están troleando ya Vamos a ver Paralizador Lo falla Lo falla Claro que sí Claro que sí Picotazo Te lo comes Es muy eficaz Claro que sí ¿Qué más tienes? Paralizador otra vez Lo vuelve a fallar Darío es un máquina Darío eres un máquina Con pitrueno Picotazo Vale Ahora vuelve a hacer paralizador Ahora ya Que fallara tres Iba a ser imposible Mega agotar Se recupera vida Mátalo 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 por favor No te paralices No La suerte va y viene Chicos La suerte va y viene Pues no sé si lo mato de otro Lo vamos a comprobar Pero Cuidado Cuidado Igual si lo mato Igual si lo mato Vamos vamos Mátalo Mátalo Sí A tu casa hermano A tu casa A tu casa Perfecto Subimos al 22 ¿Tiene más? Creo que tiene otro ¿no? ¿Tiene otro? Sí Clownsbra Vale ¿Clownsbra? ¿Es la evolución? Es la evolución Chavales Cuidado al psíquico Aquí en Manuel Porque Fimo y Freddy Nanay En Manuel Menos mal que tenemos a En Manuel En Manuel nos salva el ojet En Manuel nos salva la vida ¡Olé! ¡Olé! Esta evolución Es cadabra ¿no? Habrá un Clownchazam O algo así Imagino ¿no? Voy a hacer Golpe Cuerpo Golpe cuerpo Confusión No me haría que dar mucho Realmente Poco eficaz ¡Perfecto! ¡Dame aquí en el pecho hermano! ¡Dame aquí que podemos con él! Golpe cuerpo Casi lo mata Otro más Confusión En el pecho Y reventamos Se me vuelven a desconectar Los cascos ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Perfecto! Clownsbra Debilitado Y creo que con esto Y un bizcochito Compi Truenos Tenemos el capítulo Más que he servido ¡Bien! Bien vencido a nuestro rival Claro que sí Lo siento rival Te puedes ir por donde has venido Compi Trueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno chicos! ¡Qué bueno! Quería quitarme este combate hoy Para poder mañana hacer el gimnasio ¿Vale? Así que dicho y hecho Pues nada Bien vencido esto Bien vencido Con dos huevos Tenemos muy buen nivel Tenemos muy buen nivel Pues nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este episodio A mí me ha gustado Ha sido muy worth it Hemos conseguido buenos Pokémon Hemos vencido a nuestro rival A Corona ¿Qué más podemos pedir? Así que nada Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Hardlock Y dejad un like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana ¡Chao! ¡Chao!